Tú eres aquel mal gitano, que una gitana quería, el querer que ella te daba, tú no te lo merecías. Bueno, la historia de la monstruja es una historia de amor, con un desencuentro, digamos, un poco mal. Es muy importante para el público comprender que flamenco no es solo voz, guitarra y castañuela, no es solo esto, pero hay un mundo muy rico. Es un mundo muy rico, muy rico, muy rico y realmente es tan rico como decía antes que realmente puede hacer una combinación perfecta con todo tipo de música. Es muy interesante también este encuentro entre la música flamenca, la voz flamenca y la orquesta sinfónica. Y la orquesta sinfónica, es muy importante ya. Estoy feliz porque, como todo el mundo Falla sabe, Maestro, que fue un encargo que le hizo Pastora Imperio a Manuel de Falla. Y bueno, reencarnar, digamos, a esta gitana ha sido para mí un gran placer. Es simbólico, ¿no? Es muy especial, muy importante para mí y para mí porque yo también soy gitana y entonces, bueno, pues reencarnarle un poco a Pastora. schudra van a quienes ellos sin tivenían y bán. 백al景ísima, que vivía en España en Barcelona y mi madre dancía la música de Falla. En realidad, me recuerda muy bien a un niño que cuando yo estaba esperando en las escuelas del liceo de Barcelona, mi madre terminó la danza de fuego, las otras danzas de tricorne y de l'amor sorcero. Entonces, para mí, es un retorno a las origines con esta música. Yo no necesito estudiar y abrir la partición, es algo que puedo dirigir con los ojos cerrados y sentir la música de una manera muy espontana y natural. Entonces, el hecho de la música espagno y la música de mi adolescencia fue real. La música de mi adolescencia fue real. Hay dificultades naturales de trabajo, son el ritmo, el élan de una falla, hay algunas violencias que hay que encontrar para hablar esta lengua. Pero no puedo ponerlo en la categoría dificultades, sino en la categoría cosas bellas, la belleza de falla. Ros zou su amor. La música de mi adolescencia fue real. Más Ricky y Adrián. Los 58 Head습. El 4 de. El 5 santé. Gracias.